Hola dinosaurios, ahora vamos a practicar el número 1. El número 1 es muy fácil, aquí les voy a enseñar cómo vamos a hacer el número 1. Aquí arriba solo hay que seguir las líneas. El número 1 solo es como un palito, pero como con una cabecita, ¿ven? Y un piecito abajo. Así lo vamos a hacer toda la actividad. Luego aquí en esta parte ustedes lo van a hacer solitos. Vamos a copiarlo, ¿ven cómo está el número 1 aquí? Lo vamos a poner aquí, como este grandote. Entonces es una cabecita, luego una línea hasta abajo y una rayita abajo. Y así lo vamos a hacer en todas las líneas hasta que terminemos. Cuando terminen, aquí abajo pueden ver los números. Entonces aquí dice que vamos a circular el número 1. Vamos a buscar cuál es el número 1. Van a ver cuál número se parece a este. Si ustedes piensan que es este, o este, o este. ¿Cuál de todos estos se parece? Yo pienso que se parece a este, porque mira, es igual. Entonces, si lo encontraste, solo lo vamos a circular el número 1. Y ya, ya terminamos nuestra actividad. ¿Qué pasa? ¡Gracias!